Esta es la revolucionaria impresora con sistema original de tanque de tinta Ecotank de Epson. Sí, ajá, escuchaste bien, sin cartuchos. Imprime hasta 7500 páginas en negro o 6000 páginas a color. 7500 páginas en negro y 6000 páginas a color. Son miles de páginas sin necesidad de cambiar cartuchos. Esta no es la impresora Epson Ecotank con sistema de tanque de tinta. Prometen que tendrás dos años de tinta, pero tendrás que cambiar los cartuchos constantemente. Con Epson no hay cartuchos que cambiar. Esta es otra impresora, que no es una Epson Ecotank. Puede tener un tanque, pero necesitarás cambiar otras piezas para que funcione. Con Epson, no necesitas reemplazar el cabezal de impresión. Y como si fuera poco, Epson es número uno en impresión sin cartuchos, con Wi-Fi en todos los modelos. Son fáciles de usar y ofrecen impresión inalámbrica desde dispositivos móviles. Esto es un sistema de tanque de tinta de Epson. Los otros no. Obtén más información en nuestro sitio web.